570.000 guaraníes en venta de cantina, total de ingresos 1.044.048 guaraníes, voy a pasar a los ingresos y los gastos, el concepto, primas, primas, el cuerpo técnico, preparador físico, 344 millones, semanal, plantel, días, 148 millones, premios por clasificación, primera fase, 72 millones, hospedaje, refuerzo, 600.000, andes de hospedaje, 1.523.000, hotel max, 3.838.000, almuerzo, soña, 3.000.000, almuerzo, cen, bar, 5.500.000, medicamentos, farmacia, farma, oferta, 3.418.000, suplementos, 10 millones, federación paraguaya de fútbol de salón, que incluye 56.504.000, un desglosado, federación paraguaya, inscripción, deuda anterior y habilitación de jugadores, 10.464.000, canon, en 5.000.000, multas, en todo el proceso fue 1.130.000, siguiendo con los puertos bajito y animador, 2.500.000, trofeo y medallas, 4.800.000, hielo y agua, meses, 4.754.000, transporte amistoso y transporte local durante el nacional, 5.000.000, banier, ecografía y resonancia, 2.000.000, alquiler y reposición de sillas, 1.425.000, entelado, agraería, 1.800.000, y credenciales para el campeonato, 10.290.000, grafica, banier y credenciales para el campeonato, 10.290.000, bomberos, 1.700.000, seguridad por 9 días, 40.600.000, ahí también hay un desglosado de lo que es la parte de seguridad, de seguridad privada, el día 1, 25 personas por 200.000, el día 2, 15 personas por 150.000, el día 3, 25 personas por 150.000, el día 4, 15 personas por 150.000, el día 5, 24 personas por 150.000, el día 6, 10 personas por 150.000, el día 7, 30 personas por 130.000, el día 8, 30 seguridad privada por 150.000 y el día 9, 30 seguridades por 220.000. En total, 40.600.000. Compra camilla, 1.500.000. Pelota, 1.200.000. Se alquiló una cámara hiperbárica por 1.700.000. Working, que fue todo el proceso durante tres meses, o inclusive más de la parte publicitaria, 27 millones. Alquiler de gradería, 7 millones. El gasto de la empresa Dolby, que nos manejó la parte de entrada, fue de 100.385.500. Hay también un desglosado sobre la empresa Dolby. La empresa Dolby, un cano por impresión de ticket, 34.060.500. El costo del servicio de ventas y control de acceso, 45.500.024 personas. El hospedaje por 10 días de la empresa, 10.580.000. Y la alimentación durante 10 días para 24 personas, de 10.245.000. El gasto del servicio de la contadora, 2.000.000. Hay un total de ingresos de 916.918.658.500. 500. Y hay una diferencia de ingresos y egresos a favor de saldo positivo de 128.186.500. El balance del resultado final de nuestra rendición de cuenta de lo que fue el 51 campeonato de fútbol de Salón de la Ciudad Coronel Oviedo. Bueno, y agradecerle a todos los que nos acompañaron en este campeonato nacional. Lastimosamente en los deportivos nos logramos, pero vimos que a nivel nacional, a nivel país, la Ciudad Coronel Oviedo está en lo más alto, en la parte organizativa. Destacar también que en los 10 días del campeonato nacional no hubo ningún hurto alrededor del coliseo departamental del Cerrito Municipal. El labor de la Policía Nacional en esos días fue prácticamente un 95% de efectividad, ¿verdad? Siempre no podemos decir el 100%, pero un 95% fue de efectividad. Agradecerle a las personas que nos acompañaron, al público en general, a la hinchada obetense que estuvo presente los 10 días acompañándonos en este campeonato. Y bueno, también agradecerle a los medios de prensa que trabajaron arduamente estos 10 días en este campeonato nacional. Y bueno, cualquier otra pregunta que quieran hacer, estamos acá para responder. Yo también quiero hacer, aprovechando que está el medio de prensa, quiero hacer un agradecimiento especial al señor gobernador principalmente por su incasable trabajo que hizo el de traer el campeonato nacional. También al señor intendente municipal, Marco Benítez, por dejarnos el histórico Cerrito en buenísimas condiciones. Agradecerle también especialmente al público, a la hinchada obetense, ¿verdad? Que no lastimos a gente en lo deportivo, no pudimos darle y pedirle perdón también, ¿verdad? Porque hicimos lo mejor que pudimos, trajimos lo mejor que en ese momento teníamos. Y pedirle perdón, ¿verdad? Por no poder lograr en lo deportivo el resultado que nosotros queríamos. Y así también decirle que nosotros a partir de hoy termina este proceso y vamos a empezar a trabajar para el siguiente, el fútbol te da revancha. Dentro de un año tenemos otro campeonato nacional, yo creo que vamos a enfrentar de la mejor manera otra vez. Vamos a buscar esa copa que no pudimos dejar acá en Oviedo. También agradecerle especialmente a los jugadores, también que nosotros sabemos estos tres meses que se rompieron el lomo con nosotros. Trabajaron muchísimo, yo también creo que pusieron todo de su parte. Agradecerle también a todos los jugadores. Agradecerle también a los medios de prensa, ¿verdad? Que cumplieron estos diez días de campeonato intensamente para hacerles llegar a las transmisiones a las personas que por algo emotivo no podían venir al Coliseo, ¿verdad? Por alguna enfermedad o alguna ya persona de edad. Ellos también vibraron con nosotros en sus casas por medio de sus transmisiones. Agradecerle a cada uno de los periodistas. Y nada, decirle que esto, vamos nosotros a seguir trabajando por lo que es el fútbol de salón nacional. Y acá tenemos en un año ya una revancha de nuevo para ir a pelear donde sea, ¿verdad? La localidad que sea, yo creo que el coronel Oviedo vamos a ir a pelear sí o sí este campeonato que lastimosamente no pudimos lograr acá. Y bueno, eso es de mi parte. Muchísimas gracias para todo y que tengan un buen resto de jornada. Presidente, antes de terminar con estos egresos, ya totalmente salvado, cuestión de hotelería, donde estuvieron alocado los equipos visitantes y locales. Así mismo, para ese punto. Ese punto nosotros también queremos decir que la gobernación de Caguazú está encargado de la hotelería y la alimentación en las cuatro sedes. Se está cerrando. Yo creo que acá el señor Nelson Martínez, una vez finalizado todo, él va también a hacer una conferencia y va a detallar los gastos que hubo en hotelería y alimentación. Esa parte de la gobernación de Caguazú se comprometió, ¿verdad? Con las cuatro sedes que ya están a cargo de eso. También, como dijo Enrique, agradecerle al señor gobernador, ¿verdad? Porque fue la persona que dijo sí para este campeonato. Sin el acompañamiento de él, esto iba a ser imposible. También al intendente municipal, Marco Benito. Y bueno, acá demostramos que uniéndonos todos es más fácil hacer todo. Yo creo que la organización fue prácticamente excelente. No tuvimos ningún cabo suelto. Y bueno, yo creo, como dijo Enrique, nosotros ahora termina este proceso. Y bueno, desde mañana ya comenzamos el proceso de las inferiores. Trabajar en las inferiores, en los semilleros. Y bueno, dentro de un año vamos a encontrarnos en un campeonato nacional donde Oviedo, yo creo que va a ser protagonista. Presidente, primero que nada felicitarle a todos ustedes. Fue el campeonato exitoso y a seguir trabajando. A partir de ahora borró ni cuenta nueva, pero preguntarle si la misma comisión directiva va a seguir adelante de esta asociación o si cómo se va a tomar a partir de ahora. ¿Cómo le dije? Yo como dije a un medio de prensa, algún millón de partidos, Vivo y Pacaraí. La próxima semana voy a llamar a Asamblea para dar un paso al costado, ¿verdad? Para darle oportunidad a otros amigos también que quieran agarrar la alza, ¿verdad? Voy a descansar un poquitito. Hace cuatro años que estoy como presidente y bueno, hay algunos amigos que quieren agarrar la alza y bueno, a esos amigos vamos a acompañarles y vamos a ir trabajando al lado de ellos para que siga creciendo nuestro deporte en nuestra querida ciudad coronel Oviedo. Voy a descansar un poquitito. Voy a estar en la comisión, pero voy a descansar un poquitito en la cabeza para darle también oportunidad a los muchachos porque está con la ñea, eso hay que ser claro. Muchos hablan y estar como dirigente es dejar muchas cosas. O sea, dejar nuestra familia, jugarnos siempre, ¿verdad? Lo mismo está como iba a leer el micrófono, iba a leer el teclado, ¿verdad? Hay que ser claro acá. Nosotros tuvimos muchas personas así. Hasta ahora tenemos. Y estamos demostrando con eso. Vamos a dejar casi 130 millones de guarníes en caja. Primero en la historia yo creo que se va a dejar eso. ¿Y cómo se recibió? ¿Con deuda? Siempre. Todo lo que se agarra, se agarra con deuda. Primera vez se va a dejar con saldo positivo. Yo creo que la persona que va a agarrar tiene que estar a la altura. De la federación nosotros hace... Yo creo que desde Venancio Martínez se está trabajando coordinadamente, se está aplicando en las inferiores, en nuestro proceso. Yo creo que ahora es el momento también de seguir batallando para este deporte. Yo creo que acá con Enrique, Nelson, acá con el acompañamiento de nuestra autoridad, Oscar, yo creo que se demostró lo que es el fútbol de salón a nivel nacional y lo que se vivió en Coroen Lovido. Mucha gente no sabía lo que era el fútbol de salón. Y con este campeonato nacional nosotros demostramos lo que se siente. El fútbol de salón es un deporte de tierra adentro. Y bueno, como le dije, vamos a seguir batallando y en cualquier momento se nos va a dar... A ver, nos estamos quedando un poco sin señal de video. Está ahí en línea de comunicación la compañera Suji. No sé, Suji, estamos contigo ahí. Seguimos escuchando. Que damos lo que vos nos coordines, compañera. Sí, sí, gracias, gracias. A ver, Chica. A ver, Chica. Es algo que nosotros nos coordines en el corazón. Yo puedo ser... Yo puedo ser... Yo puedo ser... Y yo puedo ser... Y yo puedo ser... Y yo puedo ser... Como dice, hace ocho años, él... Como dice, hace ocho años, él... Hemos todo lo que estuvimos también en el caminato nacional, hace seis años. Como dice, en Chica, no... Yo puedo ser... Compañero, ya en su vida, yo termino para poder ingresar con una de ellas. Para vamos a estar. Totalmente. Balance positivo, Suji, por lo que estábamos escuchando y desglosaban ítem por ítem inclusive, un ingreso total de mil cuarenta y cuatro millones cuarenta y ocho mil guaraníes en el campeonato nacional y el egreso de novecientos dieciocho millones seiscientos cincuenta y ocho mil quinientos. O sea, al final da un balance positivo de ciento veintiocho millones ciento ochenta y seis mil quinientos guaraníes. Histórico, hasta si se quiere, Suji. Sí, muchísimo ingreso. Y bueno, se quedan sin duda que es lo más importante. Acá están salgadas todas las cuentas mencionadas. Ajá. Sí. Acá vamos a... Ya terminó. No sé, ¿qué hablar con el Río Godoy? Con el Boston... Con quienes les tengas a tiro nomás, Suji, te escuchamos. ¿Cómo? Con quien tengas más cercano nomás, no hay problema, te escuchamos. Dale, dale. Enrique, un ratito. Con Enrique le vamos a conversar un ratito. Bueno, Enrique, gracias primero que nada por el tiempo que nos brindas. Felicitarte a vos, a todo el cuerpo dirigencial. Ahí te sumaste un poco a esta gran organización. Una proeza, hasta si se quiere, para lo que fueron las ediciones del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Si vamos a mirar lo económico, el resultado está a la vista. Pero coincidíamos en estos días, inclusive, con mucha gente. Ni un solo caso de inseguridad, ni un solo caso de ventanillas rotas, de irregularidad. Algunos que otros desmanes. Que no digo que sean normales en el fútbol de salón, ¿verdad? Pero mirando otras ediciones de los mejores campeonatos nacionales que tuvo la República del Paraguay, Enriquito. Y eso es motivo de orgullo, de satisfacción, me supongo. Buenos días. Obviamente, ¿cómo estamos? Sí, así mismo que puedo decir. Yo siempre lo estuve ayudando, apoyando allá a lo que es el deporte, en lo que me lo vio. Y no sé, a ver, me chiste involucrar de forma también de izquierda, ¿verdad? Para poder ayudar un poquitito. Lástimosamente, así como hicimos, en lo deportivo no pudimos, nosotros no lograr. Tenemos un bajón grande, ¿verdad? Porque nos preparamos como para salir, candidamos a ver. Lástimosamente, por un caso contra el partido contra el Paraguay, Ibarcaraí. Yo creo que el algerito de Ibarcaraí tapó todo lo que había. Y una desgracia desde el fondo. No convirtió en el gol, ¿verdad? Yo estoy plena y seguro que si pasábamos al parangular al final, ya sería otra la historia. Porque teníamos un lancé, empezábamos preparados, se trabajó demasiado bien. Lástimosamente el fútbol es así, ¿verdad? Pero así como estaba comentando acá, Néstor, dentro de un año tenemos otra revancha. Si Dios quiere decir, no dice otra cosa, yo voy a seguir estando acá. Y vamos a salir a pelear a esas cosas que no pudimos dejar acá en Corneal Ovidio. Y por el lado del desafío, Néstor, así como dijiste, invertimos nosotros mucho en seguridad. Lo primordial para nosotros era que esto termine de la mejor manera. Porque acá no hay, acá hay mucha gente en juego. Hay mucha cantidad de personas donde en cualquier momento se podía desbordar, ¿verdad? Inclusive tuvimos la final de dos equipos grandes que están metidos en este fútbol salón de hace años. Y no pasó a mayores, ¿verdad? Hubo dos veces de inconveniente, pero por suerte terminó de la mejor manera, Néstor. Totalmente, absolutamente. Y no digo que se debe normalizar, por ejemplo, esa escaramuza que hubo en el primer partido. Recuerdo, presidente Franco con Carmen del Paraná. Es casi habitual en el fútbol de salón. Lo lamentable de ese episodio después de la final. Y digo lamentable el hecho del hincha que se lo ve ahí tirando con una ondita y todo eso. Poniendo en la balanza, no vino a apañar para nada lo que fue todos esos días de mucho e intenso esfuerzo. Que fueron diez jornadas maratónicas, pero detrás hubo un antes e incluso un después de toda una comisión de gente que trabajó incansablemente, Enrique. No, así, lo del primer partido, lo de Franco y Carmen del Paraná fue una vergüenza. Pero es así, el puro de salón y las mismas agentes hicieron ese show que no era bueno para nadie. Y lo del hincha ese que se le vio también, pero es verdad que las autoridades pertinentes tomen, cantan el asunto, graban dietas, la creación que nunca más vuelvan a avanzar en los recintos deportivos. Y así, sobre la supuestamente, hubo la revancha ahí en un año acá, ojalá nos veamos por ahí, vamos a salir a pelear esa copa que no pudimos dejar en coronel o yo. Bueno, Enrique, tengo que decir también algo. Yo conozco de la trayectoria dirigencial de tu papá, por ejemplo, don Francisco Godoy de hace mucho, mucho tiempo con su querido Club Deportivo Galicia. Te vemos ahora también, no sé si es tu primera incursión dirigencial, ciertamente, pero al escucharte decir de que estás en esto y pensás continuar en ello, digo yo, da también una sensación de mucha expectativa en que gente joven se vaya involucrando en el deporte y especialmente en esto del fútbol de salón, cuarenta y seis años sin poder gritar campeón es mucho, mucho tiempo. Y digo, seas vos, sea quien seas, o integres el equipo que vaya a traernos de vuelta al título de campeón, creo yo que nos da muchas esperanzas, Enrique. Te escuchamos decirte que tu idea es continuar con la vigencia del fútbol de salón. Sí, mi papá es un aliciano enfermo toda la vida. Yo también me estoy ayudando, apoyando con ellos un poquito en el arena, a jugaricia por lo que es mi papá, este año sí, yo cuando me mudé de mi casa después de salir de la casa de mis padres, me fui a vivir en el barrio 12, y hace 12 años que ando jugando ahí con la carcita de los muchachos, y al final me volví un poco cinta, y ese año ya me metí como sí, y con la comisión, y quería ayudar a la gente del 12, y además también ya por todos mis amigos que eso compartimos todos los días, por más que tengo un cariño muy grande a la realicia por lo que es mi papá, y también me fui un poquito hacia el lado del 12, y el tema del club nacional que vamos a ir peleando, yo, Néstor, te digo, sea quien sea la cabeza, después, esto yo voy a estar, si los clubes fervientes tienen otro candidato para presidir la asociación, por mil gustos, pero yo creo que yo voy a seguir estando, ya hay algo personal acá, que yo voy a seguir peleando, y seguir estando apoyando los días por el salón, y vamos a hacer una publicación de 12 años, 3 nacionales, y en algunos otros años se nos tiene que dar Néstor, una copa que no pudimos lastimosamente dejar acá en Colón de los Víos. En una de esas te proponen, dicen, Enrique Godoy, queremos que encabezes la Aps, ¿lo analizarías, lo tendrías en cuenta, Enrique? Sí, analizaría, voy a analizar, oye, depende de los clubes que están afiliados, tengo que hablar con ellos, y si ellos tienen la nuestra mejor propuesta, yo no tengo problema, pero debería estar en Néstor, ¿no? Sí o sí. Qué gusto, qué gusto escuchar eso. Y si por ahí se da, voy a estar en el frente, con un cabezo, y si por ahí no se da, me van a tener sí o sí en la primera línea, sí o sí, para lo que las dos son. Qué grande, qué grande, qué gusto escuchar eso, Enrique, en tu persona también, felicitar a todo ese enorme equipo de trabajo que se organizó ahí como comisión organizadora, valga la redundancia, y respaldó el tremendo trabajo que se viene haciendo en el fútbol de salón desde hace años, lo historiaba Mir Gosen, y me consta, porque abrazamos bastante también lo que es el fútbol de salón, y me consta que en los últimos campeonatos nacionales, Obvio se venía metiendo en el cuadrangular final, sí o sí, hace unas cuatro o cinco ediciones, este año no quiso ser, en la formativa hemos gritado campeón, creo que en la C9, C11, C20, hay capital humano, y yo creo que más tarde que nunca va a llegar ese ansiado título de campeón nacional de mayores, Enrique, así es que reiterarte las felicitaciones, alentarles a seguir trabajando, y muchos éxitos siempre, Enrique. Así es, nos tocamos de ir trabajando en el fútbol que nos gusta, y así como decido, las inferiores, teníamos un buen resultado, este año nos preparamos, realmente trajimos jugadores, siete campeones nacionales, cuatro campeones nacionales, trajimos preparados físicos, también en nivel, trajimos un técnico también, que salió campeón de la Copa de Oro, o sea, hicimos todo lo que se le hacía, la gente del fútbol es así, no se nos vio esta vez, pero esto no nos va a querer caer, nos va a poner más fuertes que nunca, y vamos a salir a buscar esa Copa de Oro. Muchos éxitos, Enrique, muy amable. Gracias, Mésor.